Rusia ha anunciado este lunes la suspensión del acuerdo de exportación de grano a través del Mar Negro desde puertos ucranianos. El anuncio supone un duro golpe a la seguridad alimentaria en todo el mundo y tanto la ONU como los representantes de agricultura de Europa han hecho un llamamiento para restablecer un acuerdo que permita la salida del grano una vez expirar al pacto. Las autoridades rusas han anunciado este lunes que el país pone fin al acuerdo de exportación de grano alcanzado por primera vez en julio de 2022 en plena invasión rusa de Ucrania tras denunciar incumplimientos por parte de Kiev. La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajarova, ha indicado que las partes ucraniana y turca han sido notificadas de la finalización, así como Naciones Unidas, a quienes ha trasladado las objeciones de Moscú al respecto tras negarse a prorrogar el acuerdo. El acuerdo de exportación de granos se alcanzó hace un año en la ciudad turca de Estambul con la participación de las autoridades turcas y de Naciones Unidas. Durante el fin de semana, el presidente ruso, Vladimir Putin, insistió en que no percibía un cumplimiento de las condiciones para extender dicho acuerdo, que expiraba este mismo lunes.